¡Suscríbete al canal! Claro que ese cañonazo no lo escucharon los cinéfilos de hace 25 años. Aunque las cámaras de entonces sean mecánicamente inferiores a las actuales, resulta curioso señalar la calidad de estas viejas escenas de la tradicional regata en Bahía. Las vistas fueron captadas por Abelardo Domingo, uno de los gloriosos pioneros del cine cubano que alcanzara fama por sus excelentes cine reportajes. Los marqueses del Vedado Tennis Club vencieron esta vez a sus más encarnizados rivales del Habana Yacht Club. Y ahora, dentro del alboroso que reina en la casa de los marqueses por el sensacional triunfo sobre los lobos, presentamos al comodoro Rafael Pozo brindando con José Emilio Obregón por el éxito alcanzado por los arremeros del club. Un grupo de periodistas, Joaquín de Posada, Alberto Néstor Coronado, Antonio Ábalos, Fernando del Castillo, Sergio Barona, Vales, Panchito Pérez y Funcasta. En este grupo, Margarita Mendoza de Meyer, María Duquesne y Alina Sánchez de Fanjul. Aquí el señor Ditch, el señor Antonio Binetti, señor y la señorita Teddy Carrillo. Un viaje retrospectivo que hará pensar a muchos que cualquier tiempo pasado fue mejor.